¡Hola! ¿Cómo estamos? Voy a tener una experiencia Pritamocupirla ¡Hola! 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 ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión live de ASMR de MercSedEx ¿Cómo estamos? ¡Hola! 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 ¡Canela! 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 ¿Cómo estás, Canela? ¿Todo bien, Canela? ¿Hola, Diego? ¡Hola, Diego! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, Diego? ¡Diego! 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 ¡RELAX! 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 ¡Ya llegaste! ¡Muy bien, tempranita! ¡Qué bueno! Este médico Estupendo Gracias corazones Os quiero mucho, lo sabéis, ¿verdad? Con muchas ganas Esperando este día para comunicarme Con ustedes Así que hola, hola, hola Hola Matías ¿Cómo estás Matías? Matías, Matías, Matías ¿Qué tal Matías? Matías, Matías, Matías Hola, ahorita ¿Cómo estás ahorita, 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 ahorita? Aquí tengo las plumitas Para hacerte tu caricia En tu carita En tu carita Tu carita, tu carita, tu carita, tu carita Tu carita, tu carita Tu carita, tu carita Tu carita, tu carita, tu carita Tu carita, tu carita, tu carita Tu carita, tu carita No soy brasileño Hola, ande ¿Cómo se escucha hoy, eh? Se escucha fenómeno, ¿verdad? A ver, hola, hola, hola ¿Cómo estás, Mario? ¿Bien, Mario? ¡Hola! Mario, 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 Mario Hola, mi amor Hola, Julieta ¿Cómo estás, Julieta? ¡Gabriel, Gabriel, 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 Gabriel Ok ¡Gracias por eso me gusta que me dais a lo feo! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso! poquito 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 Hoy voy a intentarte responder aquí Las preguntas, me puedes saludar Me llamo María Ok, a ver, a ver Me llamo María Hola María ¿Cómo estás María? ¿Y María? María María, 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 María María, 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 María María ¿Cómo estás? ¿Qué tal no? Ok que 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 Un saludo que es tu cumbre que te llamas Camila Felicidades Ay Camila Hey señoras y señores, estamos hoy de fiesta porque cumpleaños Camila Camila, 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 Camila Feliz cumpleaños Camila Te deseamos Camila Que nos cumples Camila Que tengas un año esplendoroso Camila, 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 Camila A ver, a ver, te llamas Paola Hola me gusta tu ASMR, me puedes hacer un ASMR, te llamas Tiago Hola Tiago ¿Cómo estás Tiago? ¿Todo bien Tiago? Tiago, 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 Tiago Tiago, 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 Tiago Tiago, 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 Tiago Ok, ok Tiago Ok A ver ahora como quito desactivar Bueno, ahora lo quito así, no Así Ahora se me ha quedado este aquí y lo quito aquí Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me encanta verte por aquí un domingo Para que disfrutemos, sí, de relax, relax, relax Hola, Gabriel ¿Cómo estás, Gabriel? Bien Bien, Gabriel Comcierne Gracias 11 Cierre Gracias 21 La elepe La elepe, La elepe, la elepe, la elepe, la elepe Inaudible Vamos a hacer un poco de inaudible Y lo voy a leer Si, no, o si Resulta que cuando yo tenía que ser 7 años o por el que soy el que me hacía muchísimo tiempo Estuve en el que era lo que era que me hacía Lo peor, pero de todo porque yo era el que yo tenía que ser un ché Yo tenía que ser un ché, yo tenía que ser un ché Pero yo no podía ser lo sola porque la verdad es que Yo tenía que ser un ché Yo tenía que ser un ché Y yo tenía que ser un ché Y yo tenía que ser un ché EstÉtico Entonces a lo mejor veníamos a loco y ser un ché Si tuviera a su cama cuando … Esta vas la lectrina me cursó ¡Madre mía, cuando tenía que ir al baño! La escra … ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, el vaso con agua, el vasito con agua Sabes que pasa que antes se me mojo, no se porque No se puede hacer nada ¿Cómo estás? No, todavía no he hecho la espuma Hola, Karol ¿Cómo estás? Karol, Karol, Karol Karol, 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 Karol Karol, Karol, Karol Así que quiero que tengas unos auriculares si puedes ¿Vale? Porque este micrófono es bineural Entonces se oye por un lado aquí En el oído derecho y para este lado en el izquierdo Entonces lo que quiero es que vayas sintiendo La diferencia de cuando yo me acerco Hacerte el... El susurro muy despacito en tu oído Y si quiero y te digo Hola Tomas, hola Tomas, tomas, tomas ¿Cómo estás? Tomas, tomas, tomas ¿Qué? Pedir capa Gracias Corazones Por esoss tito casos Gracias corazones por apoyar la plataforma y por apoyarme cuenta y apoyarme a mí Un placer estar aquí con ustedes Hola Abraham, ¿cómo estás? Abraham, bien Abraham Abraham, 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 Abraham ¿Cómo estás corazón? Me alegro de verte por aquí Hola amor, hola amor Me quería contarte una historia, si quieres outspoken Si te gustan mis directos, te espero este domingo A las 22 Hola, hola corazón, eres Maritza Hola Maritza, 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 Maritza ¿Cómo estás, mi amor? Están llenando, es como si todo el cotólico se queda paralizado así Así que no pongas aquí por favor con tu teléfono Hola, ¿eres nueva? ¡Bienvenida, Raquel! ¡Hola, hola, Raquel! ¿Cómo estás, Raquelita? ¡Gracias por quedarte y por unirte a esta Mercedex! La cuenta de Mercedex que es la alegría del ASMR Es en nuestro eslogan Mercedex, la alegría del ASMR Así me lo han bautizado mis mods En mi comunidad de Discord Mira tienes, a ver, ¿dónde lo tienes? Pues hay un enlace de V-Cons, pero lo que pasa es que no está ahora en TikTok Está en la biografía de Instagram Entonces vamos a hacer lo siguiente Te vas a ir a mi cuenta de Instagram que se llama mercedex.asmr Y allí, una vez que ya me sigas Vas a ir a la biografía y allí vas a tener un enlace que se llama V-Cons.com barra mercedex Y ahí tienes pues un montón de enlaces a diferentes plataformas y diferentes historias Y una de ellas es la que tú me has dicho ahora Así que gracias por recordármelo, para recordarte rollo a ti Así que hoy quiero... Hola, Morena, Morena ¿Cómo estás, Morena? Morena, 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 Morena Estamos ya casi cumpliendo mil personas en la comunidad Estoy encantada con esa cuenta Allí pues nos organizamos para cositas, ¿vale? Y junto con Twitch pues estamos haciendo ahí una cosita bonita de conocernos Y de estar en contacto Así que te espero en mi comunidad de Discord Cuyo enlace está en la biografía de Instagram Así que yo lo que estoy haciendo ahora es hablando de bajito Aunque te estoy diciendo cosas incoherentes y cosas que a lo mejor no te interesan Pero sí te puedes aprovechar para relajarte con mi susurra Con mi voz Y agariciando el micrófono muy lentamente Te voy diciendo todo lo que tú lees Así que mi cuenta de Instagram es Si te righteousness Y te שא� Hola, Ángeles ¿Cómo estás, Ángeles? Ángeles, 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 Ángeles Ángeles, 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 Ángeles Ángeles, Ángeles Hola, Miguel ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Miguel Hola, gracias por esos dedos casados Suti, suti perro Suti, suti perro Suti, suti perro Suti, suti, suti Perro, perro, perro Suti, suti, perro Perro, perro, perro Farril Suti Suti, suti, perro A ver, corazón, que te voy a hacer Te toco la carita, la carita Te toco, 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 toco Te toco, 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 toco Te toco, 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 toco Toco, 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 toco La carita, carita, carita Te toco la carita Te da como muy suavecito la carita Para que te relajes ya Toma, toma, toma ASMR visual Visual hay ASMR ¿Por qué es tan grande esto? Pues no tengo ni idea Pero lo estoy haciendo con toda la intención Real de mi corazón De llegar a ti Y hacerte que un ratito Después de estar haciendo tanto scroll En la plataforma de TikTok Descanses la vista Cierra los ojos Ponte los auriculares Respira hondo Una cuantas veces Respira Respira Espera 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 Ah, me extrañaste Ah, ¿cómo te llamas? Ah, a ver, a ver Fue lo más raro que he escuchado Eh, ¿qué es? Crazy Corazón, gracias por estos caramelitos Corazón, carazón, carazón Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Chicos y chicas, Merxitos, como me gusta llamarlos a mi, Merxitos O pasáis por mi comunidad de YouTube, por mi cuenta, por mi canal de YouTube Suscribiros, Merxedex ASMR, vale corazones Me encantaría, me encantaría, estoy creciendo allí y estoy muy contenta Así que para que forméis parte de mi 3-books, Mer Estoy disfrutando Está disfrutando ORAD 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 Hola, 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 ¿cómo están? Victoria Hola, Victoria Victoria, Victoria, Victoria Victoria, Victoria El desecho El bebe El bebe El desecho 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 Hola chico 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 Hola angel Hola chapitre ¡Cablet! 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 ¡Lotaro! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Hola, ¿y ti? ¡Cablet! ¿Cómo estás? ¿Vedi? ¡Vedi! 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 ¡Recina! ¡Recina! ¡Alecina! Marinette 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 Hola Kael ¿Cómo estás Kael? Hola Isabel 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 Ah mira Ay gracias Que bonita la pantalla con eso eres A ver A ver quién eres Ay Maritza ¿Qué eres eso? Paco 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 Ahora si voy a bajar un poquito aquí Aquí Hola Corazones ¿Cómo estamos? Hola Cielo ¿Qué tal Cielo? Cielo 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 Uñas al micro A ver Mike ¿Cómo estás Mike? Mike ¿Puedes decir Kevin? ¿Hola Kevin? ¿Cómo estás Kevin? ¿Bien Kevin? ¿Por qué? ¿Cómo estás con David? ¿Qué ves Kevin? 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 A ver que voy a coger esto Esto negro Mira a ver si yo pongo esto negro aquí Ok voy a coger la espuma vale Ah yo también quería hacer otras cositas Sabes que pasa que la espuma me ensucia mucho ¡Es un rato! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Angela! 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 ¡Otra! ¡ Ahora qué vamos! ¡Hola! ¡Gami! ¡Hola! ¿Bueno? ¡Guami, cami, cami! ¡Gami! 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 ¡Hola! ¡Saber! ¿Se da darle? ¡Vaniela, vaniela, vaniela! Vaniela, 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 vaniela! Hola Kenneth. ¿Cómo estás Kenneth ? It's good, it's good, it's good Relax, relax, relax Relax, relax, relax Relax, 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 relax You saw me in the UK, so I'm trying to get all of them I'm trying to get you 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 So, I'm in! How hard are you I got to do right, really like somevarddoms jän to spy The horny my I Cuando tengas el libro, ¿por qué tú lees? Es un libro, ¿no? Te lo voy a hacer, no tengo nada más con las que no te he venido Y yo creo que es un libro que te he venido Y yo creo que es un libro que te he venido Porque estoy pensando en el libro de la vida Entonces, es como yo creo Tengo confianza, sí, pero no tengo confianza Y ya estamos como Y no me parto de que todo el libro Se ha llegado a las dos limitaciones Por eso, es un libro que te ha gustado Y no podemos conseguirlo Y no podemos conseguirlo Pase completamente En el momento de hacer el sueño Que también existe En el momento de hacer el sueño Es el tiempo para todas las experiencias Por eso te quería comentar En este tema de suerte En el momento de hacer el sueño Recuerden que esta suelta 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 igual A mi amiga a mi amiga Renni Que es su cumpleaños y es fan Y se pondría muy feliz Hola Reni ¿Cómo estás Reni? Corazón, claro que sí mi amor Por supuesto que te saludo En tu cumpleaños Reni, Reni, Reni Feliz cumpleaños Reni Te deseamos Reni Que los cumpleaños Reni Que los cumpleaños Vale Uno de espuma Vale, venga, vamos a hacer el de espuma Luego me tengo que lavar las manos Para continuar con los demás triggers Porque el de espuma, el problema que ten Que yo lo encuentro es ese ¿Sabes? Pero está todo perfecto Bueno, pues aquí lo tenemos Ok Vamos allá Que estaba servido Vamos, vamos Eso Eso, eso, eso A ver un momento Si me pones aquí como una especie de pregunta Un momento que voy a hacer acá Una cosita A ver Si me hacéis una pregunta Ah, es relajante Gracias Yo creo que también podía Claro que sí Devuelvo abrazos Qué bonitos los mensajes que me ponéis En serio Qué bonitos No es para ofender Este es muy relajante Gracias corazón Puede decir mi nombre Soy Alicia Ah, mira Esta Ey, Bolivian Gracias 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 Por ese Por esa pregunta Boliviano ¿Cómo te llamas? ¿Eita? Hola, Raffaele Hola, Raffaele Hola, Raffaele ¿Cómo estás? Raffaele ¿Cómo estás? Raffaele Aquí tenéis Mi usuario De YouTube E Rams Me voy a tener que comprar otras orejitas Porque no vea como tengo estas Pero rotas, rotas ¿Sabes por qué? Por las uñas Porque las uñas las tengo muy así con punta Hola Santiago ¿Cómo estás Santiago? ¿Bien Santiago? ¡Santiago! ¡Santiago! Hola Camila ¿Cómo estás Camila? ¿Cómo estás Camila? Muchas gracias Camila por estar por aquí con nosotros Pasándote bien Relajándote un poquito Con Con ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás Jimmy? ¿Y Jimmy? ¡Jimmy! 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 ¡Hola Next! ¿Cómo estás Next? ¡Next! 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 ¡Hola Andrea Corazón! ¡Ay Matrix! ¡A ver! ¡A ver! ¿Cómo estás hoy? ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡Defix! 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 ¿Cómo estás? ¡Defix! ¡Gracias! ¡Defix! ¡Defix! ¡Ay gracias! ¡Qué lindo! ¡Ese besito mi amor! ¡Gracias corazón! ¡Catrina! 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 ¡Ese besito! Hey, Catrina, ¿cómo estás, mi amor? Oye, ¿me podrías mandar, Catrina? Catrina, ¿me podrías enviar una colaboración? Vale, Catrina, si quieres, a mi email o merxedex. Vale, si quieres, de unos minutinos para que yo te la publique en mi próximo vídeo. Vale, Catrina, 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 Catrina. Hola, Paula. ¿Cómo estás, Paula? ¿Lludo? Torilla Hola, hola Gudiac Gadiel Después de las orejitas Sabéis, ¿no? ¿Hasta qué? Metre Metre Saludos a Aizu A ver, ¿cómo te llamas? ¡Iván! Hola, Iván ¿Cómo estás, Iván? Bien, Iván ¡Qué gusto de verte! ¡Iván! 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 ¡V wartí, 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 wartí Hola, capilla ¿Han dreci? ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, mi amor Hola, amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Jesús, Jesús, Jesús Hola, Lufar Eh, Andrea Gracias, Andrea Por el soporte Gracias, Samuel Por los pitocasos Samuel, Samuel Samuel, Samuel ¡Hola, Andrés! ¡Hola, Andrés! ¡Hola, Andrés! ¡Ah, es Andrés! ¡Ah, ok! ¡Es Andrés! ¡No, Andrea! ¡Rectificado! ¡Andrés, Andrés! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Hola, Meli! ¿Cómo estás, Meli? ¿Y es Meli? ¡Hola! ¡¡Chicul! ¡Cocicul! 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 ¿Cómo estás, Meli? ¡Nel, olo? ¡Aah! ¡Cocicul! ¡Hocicul! ¡Hola, Julieta! ¡Hocicul! ¡Holieta! ¡Hocicul! ¡Hocicul! Julieta Julieta Hola mi corazón Hola Cristian 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 L L L e C L 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 ¡Hola, mi amor! A ver, ¿qué te voy a poner? Estas, estas brochas A ver, estas brochas son distintas, ¿vale? Estas suenan mucho más que la otra ¡Hola, Alejandra! ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Y él, Alejandra? ¡Alejandra! 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 ¡Matella! ¡Gracias! ¡Matella! ¡Que bonito! ¡Thank you very much! ¡Que lo que quise! ¿Que alguien puede성ar zinciriza? O sea... O sea... O sea... C�... El tono pues... ¡Suscríbete! 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 ¡Coccombete! ¡Choc oyuncio! ¡Chocodad! ¡Chocodad distinction! Chocolata 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 Sos Yasuri 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 Hola 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 Yasuri 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 No se Uno de que A ver que pusiste Uno de Fatis Vale Ok Fatis Hola, soy Gonzalo, soy Gonzalo, soy Gonzalo ¿Quién me gana? Debeworld ¿verdad? Debe rural No entis banned Dioselia Dios tratar Dios el ser y después salen todo y lo que te quede completamente y lo que te quede completamente calmo 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 ariana hola ariana como estas? ariana? bien ariana 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 si tienes tus auriculares y estas un momento completamente de relax, cierra tus ojitos y simplemente déjate susurrar al oído todo tu nombre para que puedas conseguir entrar en un proceso de activar el sistema celular reticular el sistema como ASMR asm asm autónomos sensorial respons autónomos sensorial respons respons autónomos sensorial respons Hay dos cosas que yo hago Que quizá a ustedes los queda loco Sobre todo a las personas que entran por primera vez Y es una cosa, es inaudible Vale, que yo estoy contándote una historia Pero tú no la entiendes porque yo solamente estoy gesticulándola Para que tu sonido, para que tu inconsciente intente te pillarlo Y entonces ahí se va quedando un poco como entusiasmado con la posibilidad De poder entenderlo y entonces comienza a entrar en un sopor Un sopor, un sopor, un sopor, un sopor, un sopor, un sopor Un sopor, un sopor, un sopor, un sopor, un sopor Los mouth sounds Mouth sounds Son cualquier tipo de sonido de boca Que yo te pueda hacer Sin tener que decirte una historia Sino que simplemente hago como Lo que pasa que el contexto De estar en un live de TikTok Que es tan amplio Tan multitudinario y tal Pues no te da a ti la posibilidad de entrar en esa sensación ¿No? De relax, 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 relax Porque en realidad no tenemos un móvil en la mano para relajarnos ¿No? Entonces el contexto ideal para este tipo de video Es YouTube Ustedes saben por qué Aquí no sé si alguna vez habrá este tipo de posibilidades Espero que sí Pero de momento en YouTube tienes Allí en mi cuenta Este tipo de relajación Este tipo de ASMR guardado Así que si tú te atienes Si te sumas Si te suscribes Y estás siempre atento cuando yo lo subo Al menos dos a la semana estoy subiendo Para hacerte en realidad Hacer ese cosquilleo Porque el ASMR es un cosquilleo ¿Vale? Formalmente le llaman el orgasmo cerebral Porque normalmente se siente en el cerebro Es como cuando Si tú estás completamente En realidad Y que a gusto Entonces tú vas a sentir Como ese es el movimiento Que te va a meter Y que tú vas 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 a meter Así que hay que saludar Entonces tú vas a sentir Así que lo único que yo estoy aquí Es agradecerle Este tipo de relación Porque comienzas Y suelta 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 Y simplemente Con tus auriculares puestos Estás ahí Con los ojos Unirgentos 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 Te voy diciendo Palabras que llevan triggers Unirgentos 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 De esas palabras Que llevan Suelta Unirgentos 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 ¿Te gusta? Mi esmalte Es como una Son Sí, como si fuera Todos los colores pasteles Ella me fue haciendo como un dibujo En la uña, la verdad que me ha encantado A ver si me aguanta Todo el agosto, porque ya hasta septiembre No está Bueno, entonces lo que te iba diciendo Que entonces te estaba haciendo dos estilos Hay muchos estilos de ASMR Cada ASMR Va en cuanto Va de acuerdo a la persona que lo ejerce ¿Tú entiendes? Porque está muy relacionado con tu identidad Con tu personalidad, con tu forma de ser Entonces, claro Yo hago un ASMR especialmente Y cada uno hace un ASMR especial Con su identidad Con su personalidad Con su forma de ser Porque cuando uno transmite Cuando uno transmite desde el corazón Cuando uno transmite desde su realidad No le queda más remedio Que hacerlo desde lo único que tiene Que es su verdadera identidad Todas la que tieneéndola Por lo disser ¿ De Richard Scott joyce de cada uno? Quá bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el pana hola gracias hola William como estas William William hola William TEIMAR TEIMAR PEIMAR salmo salmo salg alo sombra alo sombra alo sombra alo sombra A ver, ¿qué te voy a dibujar? ¿Qué quieres que te dibuje? Te voy a dibujar una paloma, ¿sí? Así que vamos a ponernos en situación, ¿vale? Imaginaos que yo soy una gran pintora internacional, ¿vale? Que estoy en tu pueblo o en tu ciudad o en tu país de gira Y entonces mi especialidad es pintar grandes murales en la calle con público, ¿vale? Bien, entonces yo tengo aquí latas y latas y latas de pintura de todos los colores Así que hoy he llegado a tu país Y tú tienes una entrada para verme, ¡guau! Al fin lo has conseguido porque tenías tanto tiempo Y que querías verme en vivo Porque siempre me sigues en mis redes sociales Y también has aprendido mucho de mi técnica Y por eso eres pintor También, igual que yo Así que vienes a ver cómo lo hago, ¿sí? Y a disfrutar porque es un éxtasis para ti ver cómo lo hago Así que Estás llegando, coges el coche Y cuando llegas, por fin Uno de los asientos primeros es el tuyo Porque tú tenías tantas ganas que hace tiempo que lo compraste, ¿sí? Lo compraste con mucho tiempo Así que estoy aquí haciéndote Yo comencé ya mis pinceladas Tú estás encantada Encantada Viendo cómo disfruto ¡Esa! Luego le pondremos un nombre, ¿vale? Vamos a coger el rojo Rojo pasión Como mis labios A ver A ver, ¿qué hacemos con el rojo? A ver, un momento que a ti te lo voy a poner también El rojo El rojo El rojo Perfecto Me ha quedado como una Ahí Vamos a coger ahora El negro, ¿sí? El negro como mis ojos ¿Sí? Como mi pelo cuando ya Ahora también Así que Vamos a coger el negro Ay, qué bonito Todavía no se sabe lo que estoy dibujando ¿Vale? Ahora vamos a coger el amarillo ¡Wow! Tres colores tremendos, ¿eh? Vamos con el amarillo El amarillo Vamos a hacer rayas horizontales solamente, ¿vale? Por eso Amarillo 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 el azul ¡guau! no el azul cielo el azul oscuro ese que lleva dentro de sí la sangre azul así vamos a hacer rayas verticales con el azul ¿vale? vamos a valla azul, azul, azul azul, azul azul, azul, azul azul, azul azul, 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 azul azul, 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 azul perfecto, ahora vamos a coger tres pinceles juntos ¿vale? y los tres lo vamos a mezclar ahora todos los colores comenzamos con el rojo a ver que me coja yo este otro el rojo el negro y el azul los tres colores principales y básicos de mi cuadro ¡el rojo! y los tres colores ¡es muy bien! ¡es muy bien! ¡es muy bien! ¡es más bien! y los tres colores ¡es más bien! ¡es más bien! Y ahora A ver que me cuentes Cuéntame tú El mensaje Que te salió a ti en tu imaginación Sobre mi cuadro Ponlo en los mensajes En los mensajes ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? Yo sé lo que me salió Te saliste la pintura de las uñas Te salió esto Qué bonita Mira qué bonita Te salió Está bien Sí señor Un pájaro Un pájaro Te salió un pájaro Qué bonita Los ojos Los ojos Un pájaro Un pájaro Son flores Unas flores Ay qué bonito Tenéis una gran imaginación Una flor A ver No te me vaya corazón Que te digo tu nombre Espera Gracias Fili 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 ¿Cómo te llamas? Fili 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 Qué bonito Por favor En el atardecer Sabes Esos atardecer Es que hay Ay yo he vivido Uno solo Mira He vivido uno Que aquello No se me olvidará En la vida Dios mío En serio Fue una pasada Las estrellas Las estrellas También habían Sí señor Una casa Ay te salió una casa Ay que eres muy naif 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 Las estrellas Hola Hola mi amor Hola amor ¿Te gustan mis directos? Pues te espero este miércoles De nuevo A las 10 de la noche Hola 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 Un pez Un pez Te llamas Tiffany Hola 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 Tiffany 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 Mira Tiffany Te voy a tocar esto Ya aquí El corazón De colores Ay un corazón De colores Ay que belleza Por favor Que maravilla Eso es lo bueno De este tipo De práctica Que acabamos de hacer Es que la imaginación De cada uno No hay nada concreto Entiendes Hemos hecho Como una historia En ASMR Y hemos dibujado Y hemos dibujado Una cosa muy grande Muy bonita Y cada uno dibujó Lo que tiene en su interior Tú tienes estrellas Tú tienes casas Tú tienes mar El mar de noche Tú tienes el cielo De noche Ay que bonito Te mando un saludo Un momento Sí, sí, sí Te lo mando Espera Un maquillaje Ah bueno Me salió Me salió un cojín Ay de arco iris Un cojín Hola mi amor Mira Soy de República Dominicana De nacimiento Vale Y vivo en España Porque también soy española Desde hace tiempo Y vivo en España 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 Saludos a Chile Que tiene a muchos representantes en mi cuenta Les agradezco mucho el apoyo Chile, Chile, Chile Chile, Chile, Chile Chile, Chile, Chile Chile, Chile, Chile También mando un saludo especial A México México tiene cantidad de representantes en mi cuenta Es una pasada Es un país tan enorme Tan increíble Con una forma de ser Tan especiales Son como profundos Y al mismo tiempo sencillos Gracias México También quiero mandar un saludo especial A Ecuador Que también está representado en mi cuenta Hola Carla De Romania También tengo el honor El placer De tener muchos humanos En mi cuenta Gracias Rumanía Gracias te quiero Te quiero Guatemala 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 También tenemos mucho Mucha gente Seguidores de Guatemala 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 Hace unos Unos inaudibles Increíbles Mira Guatemala 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 Argentina es un país Que lo llevo muy adentro En mi corazón He tenido mucha experiencia Con argentinos Y argentinas En cursos Y en sitios Pa' ahí Aunque no he ido nunca A Argentina Pero espero conocerla Así que saludos a RENTIRA También es uno de los países que están más representados en mi cuenta Gracias Bogotá, Bogotá, Bogotá Bogotá, muy bien Colombia, 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 Colombia Paraguay, 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 Paraguay Paraguay, 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 Paraguay Por favor, te amo, Steyer, Steyer Te amo también, mi amor, gracias Hola, amor Hey, David David, David A ver, A ver, A ver. hola Amena Bolivia Bolivia mi amor Ay que lindos son Uno de los pocos que conozco de Sudamérica Bolivia, 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 Bolivia Costa Rica, tengo unas ganas de ir Lo que me pasa con Costa Rica Es que tengo miedo de quedarme Debería llevar la mochila preparada Porque como vaya a Costa Rica No lo sé si saldré No sé por qué tengo esa sensación No es que eso No lo sé No sé por qué tengo esa sensación De que como vaya a Costa Rica No vuelvo a ningún sitio otro Porque parece que es un sitio tan especial Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica A ver con esto Voy a coger esto que se oye más bonito Que las pelotitas También os gusta la pelotita Saludos desde Venezuela Venezuela, Venezuela, Venezuela Saludos, Saludos, Saludos Saludos, Saludos Saludos a Quintanilla Ahora Selena Selena Quintanilla Qué bonito Pues un saludo especial para ti, Selenita ¿Cómo estás, Selenita? ¿Cómo estás, Selenita? ¿Y en Selenita? Selenita Quiero aprovechar para Saludar a todos los que aman mi contenido Yo sé que mi contenido es algo polémico, ¿viste? Porque tiene mezclas Es una cuenta un poco, bueno, muy especial Muy particular, ¿no? Como soy yo, ¿sabes? Así que los que aman mi contenido Que lo siguen desde siempre y que lo comparten Gracias Gracias, Corazones Gracias, 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 gracias Cristian Cristian Cristian, 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 Cristian Siento mucho no poder decir todos los nombres que me pedís Porque sabéis que eso es imposible, ¿vale? Pero sí intento de sorprenderlos con algún que otro nombrecito ¿Vale? Y ya sabéis que, bueno, últimamente Ciertamente estoy grabando menos que hace ya un tiempo, ¿sabes? Porque yo traía una línea todo el año De grabación de vídeos de 8 al día Y eso es lo que ayudó a la cuenta mía Que sepáis Que lo sepáis todos los que están aquí presentes Que tengan una cuenta de TikTok Que es fundamental si quieres crecer tu cuenta Que hagas esa entrega diaria de tu contenido ¿Vale? Porque el algoritmo te va a detectar con un interés especial Y entonces te vas, vas a subir, vas a subir tu cuenta, ¿vale? Ahora no lo hagas muy seguido Tienes que tener la estrategia De esperar cuando tú subas un vídeo Aunque tengas otro Espérate No lo publiques todavía Déjale maceración Porque es una máquina Entonces si a una máquina tú le echas demasiada De lo que sea Pues la vas a ahogar, ¿no? Entonces tiene que tener la estrategia De esperar un poquito Después de un vídeo Para que el algoritmo Haga su proceso De lanzarlo Si le lanza uno muy rápido A él no le da tiempo Entonces no presenta ni uno ni otro ¿Vale? Entonces mínimo, mínimo, mínimo Entre uno y otro Yo al principio comencé con media hora Luego le puse uno cada hora Lo que pasa que, claro, yo me siento Y lo bueno es grabarlos todos Y dejarlos ahí guardados En los borradores Los deja guardados en los borradores Y entonces Cuando ves que ya el anterior Tiene un margen Por ejemplo, yo le pongo Que tenga un mínimo de Pues unas Mil visualizaciones O mil quinienta Entonces, bueno No tiene por qué ser La visualización es El parámetro Que tú utilices Ese lo utilizo yo Pero tú puedes utilizar Un parámetro Por ejemplo De tiempo ¿Vale? Pero mínimo Vas a ser Mínimo día Siete, ocho Si puede ser Sobre ocho Mejor ¿Vale? Y tu cuenta irá Muy bien Muy bien Ah, un corte de pelo Sí Un corte de pelo Mira ya 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 Lucía 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 A ver que tengo por aquí La tijera Y el peine Me acuerdo del peine ¿Viste? A ver que corte quiere que te haga Redondo Un afro No Ah, recto así Es que con tu pelo No se puede hacer un afro Mi amor Esos son para los pelos de negro Como el mío El tuyo es muy lacio Ese pelo hay que peinarlo así En recto Como una caída ¿Viste? Incluso yo te recomiendo que lo hagas Abajo Que te lo cortes todo a nivel ¿Vale? Así que lo vamos a hacer así ¿Vale? Ay, gracias Lo vamos a hacer así , perdón Yo no Yo no No ¡Suscríbete! 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 Atalia 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 Hola Charo How are you Charo 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 Y pon Y pon Saludos a Margot Hey Margot Un saludo para ti Y yaa Hola Amor Hola Amor Lalo Come is that Y ya Lalo 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 Ashley ¿Cómo estás Ashley? Ashley 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 A ver El micrófono está Me está tapando la La cadenita ahí Me voy a echar un selfie Me voy a echar un selfie ¿Vale? Ahí Me echa un selfie con ustedes ahí Lalo 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 Hola Carina hoy voy a a mandar desde aquí un saludo especial para mis vecinos en República Dominicana los haitianos Haití que ha sufrido un terremoto Dios mío un ratito de silencio por ellos desde mi cuenta para que los haitianos puedan remontar esta nueva catástrofe natural me están sufriendo así que mandamos todo nuestro apoyo y nuestra compañía en los sentimientos a los haitianos no sé si ustedes lo sabían yo tampoco no me enteré hoy Ánimo compañeros ánimo hermanos todo pasa ánimo Hola Alan Alan Padi Hola Jasmine Roni Yoselin Joselin Hola Joselin ¿Cómo estás mi amor? Te voy a hacer un poquito de caricia En la carita Te voy a pintar Y ahora voy a pintar, 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 pintar. Otra espuma que de izquierda. Gracias, Fernando. Minecraft. Minecraft. Minecraft, 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 Minecraft 2, Minecraft, Minecraft, Fernando, 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 Fernando. Gracias, corazones. Ahí tenéis mi cuenta de YouTube ahí en la pantallita. Por fin la he conseguido poner en la pantallita pues gracias a Boliviano. Boliviano YouTube. Y gracias Boliviano por darme la oportunidad de poner ahí mi nombre de YouTube. ¿Sabes qué puedo hacer? Voy a hacer una cosa. Le voy a poner al micrófono la protección. Y ahora sí que voy a aprovechar para peinarte. Ya termina de cortarte el pelo. Ahora que sí que te ha quedado chulísimo. Hola, Maura, 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 Maura. Te he cortado el pelo hoy. Qué bueno. Hola, hola, Isabela, Isabela, Isabela. Chocolate, 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 chocolate. Chocolate, 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 chocolate. Hola, Andrea. Hey, Felipa, Felipa, Felipa. A ver, ¿qué te cuente, qué te cuente? ¿Qué dice que te cuente? Cuéntanos tu trabajo de odontóloga. Odontóloga. Ah, pues muy bien. Pues mira, te comento. Yo, como odontóloga tradicional, llevo una clínica dental aquí en Badajoz. En Extremadura. Hace ya tiempo, ¿vale? Es propia y la llevo con mi hija, ¿ok? Mi hija es mi asistente dental. Y la verdad que estamos muy contentas porque nos ha unido como familia. Entonces, el objetivo de la clínica dental está siendo doble. Reforzar la familia y al mismo tiempo mantener nuestras vidas de las dos, ¿sabes? Y bueno, te cuento que me he apuntado a un nuevo máster que comienza en octubre. El máster se llama Dentosofía, ¿vale? Lo podéis buscar en internet. Ponéis Dentosofía en internet. Y ese es el máster que me he apuntado. Ya yo lo llevo haciendo hace tiempo. Pero es para continuar formándome en la odontología holística. Odontología integrativa. Odontología especialmente diseñada para minimizar el daño que produce la boca en toda la salud general. Entonces, lo que hacemos es ayudar al organismo a regular su capacidad de aliviar. Aliviar, sí, de equilibrar todas las partes del cuerpo. Entonces, se llama odontología integrativa, ¿ok? Esa es mi especialidad. ¿Así? No, yo no hago cosas así. No hago nombres. Los míos son los triorlates, ¿ok? Entonces, con respecto a la odontología, pues, tengo mi canal de odontología consciente, ¿vale? Se llama mi página web odontologiaconsciente.com dentalmercedes.es Tengo esas dos páginas profesionales. Y mi cuenta como profesional, pues, está en Facebook, ¿ok? En Facebook, donde tengo todo lo dental. En Instagram también tengo mi cuenta. Así que, ya aporto cosas interesantes. Si me queréis hacer preguntas de odontología, ya sabéis que tengo un canal profesional que se llama Dental Mercedes, aquí en TikTok. Algún día haré un directo en este canal para que hablamos de vuestros problemillas dentales y yo pueda contribuirlos desde aquí. Así que mi segunda cuenta es Dental Mercedes, para que me seguís en esa cuenta, ¿vale? Lógicamente, aquí en TikTok no la tengo trabajada. Ustedes saben que las cuentas, como no las trabajen, no crecen. Hay que trabajarlas. Con la bonita blanca, vale. Así que os pido que vayáis a seguirme en mi cuenta de Dental Mercedes, no, Mercedes, sin X, ¿ok? Dental Mercedes, aquí en TikTok. A ver, Victoria, 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 Victoria. Hola, Carol, 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 Carol. Carol, Carol, Carol. Agustina, 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 Ag Joaquín 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 espuma júnior glom glob hola hola hoyAra lagessen lagessen oi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi una catla 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 una pepe 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 eh, si, gari 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 Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Hola Enzo ¿Cómo estás Enzo? Enzo, Enzo Enzo, Enzo Os vuelvo Os vuelvo Os vuelvo Os vuelvo Inaudible Si quiere que haga inaudible Le tengo que quitar esto, vale A mi me gusta hacer inaudible así Porque Bueno En realidad te voy a hacer un audible Como te digo, este Lo voy inventando sobre la marcha, vale No voy a leer nada Sino que te voy haciendo como una especie De historia, pero no estoy diciendo nada Vale Simplemente Es la suerte Tengo la suerte de que estudié teatro Vale Dos años de teatro tengo Lo voy a retomar porque lo dejé por la pandemia Al tener esa base de teatro La verdad es que me ayudó muchísimo Para poder ahora hacerte como Si tuvieras que Lo escuché 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 Quería hacer un poco de besos ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? Subo de dientes Subo de dientes Es como una Pisa, pisa, pisa ¿Sabe que estos cepillos de dientes Son de unos modelos Que tengo yo en la clínica dental Unos modelos para enseñar A los pacientes a sevillarse Y lo cogí Para esto Pero lo llevo y lo traigo ¿Vale? Hola A ver, a ver, a ver Que yo vea como te cepillas esos dientes Ay Pero bueno ¿Cómo lo puedes traer tan amarillo? Ah, que usas el regalín ¿En serio? Ay, pero eso te lo mancha muchísimo El regalín que tú usas ¿Y qué más? Ay, el té negro también te gusta Pero con razón, hija mía Como quieres tener unos dientes blancos Y encima fumas También Ah, no, no Pues entonces demasiado blanco lo tienes, eh Entre el té El cigarrillo Y el regalín Este diente No, no, no puede ser No puede ser Me tiene que hacer una limpieza urgente Ah, por cierto ¿Sabes qué tengo aquí para enseñarte una cosita? Pues no sé Porque yo la tengo ahí para hacer un video de YouTube Estos videos que yo hago en TikTok Yo los subo a YouTube Pero a veces sabéis que no son monotemáticos Sino que yo cojo muchos detonantes distintos, ¿no? Me gustan mucho Pero no tanto como veo que otros YouTubers Hacen a lo mejor 13 o 15 minutos de monotemático Les va mejor que los míos Que son súper largo Que tienen un montón de detonantes, ¿sabes? Aclaramiento A ver, a ver Ah, que no estoy leyendo Mi nombre es Marlene Es tu cumpleaños, Marlene En serio, Marlene 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 Feliz cumpleaños, Marlene Te deseamos, Marlene ¿Cómo puede tener los dientes blancos? A ver Depende del color De que sé Por ejemplo, si es De lo que yo te dije antes De algún colorante externo Pues lógicamente puedes conseguir tu color Rimpiándolo, ¿vale? Si te pones un blanqueamiento Pues mejor que mejor Pero si el color es intrínseco Es decir, si tu color es natural De tu genética Hay dientes que son muy amarillos Pero porque son así naturalmente Y aunque los blanquees No lo cogen El blanqueamiento no lo coge igual Así que es complicado decirte sin verte Como blanquear los tuyos Porque son consultas personalizadas Para ver si es intrínseco el color O extrí seco Intrínseco 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 Extrínseco 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 Cuando es totalmente genético O que estuvo manchado Por alguna circunstancia Cuando el diente se estuvo formando Eso es dificilísimo Hay que ponerle ya unas carillas ¿Vale? Así que el diagnóstico depende De cada caso Anika, a ver Anika Anika, Anika, Anika Ay a ver, a ver, a ver Que me pone si es mi cumpleaños por favor Para regalo Anika Anika María Guzmán Pero mi amor Anika No te puedo decir todo eso Anika María Guzmán Porque sabes que Te voy a decir Anika solo ¿Vale Anika? ¡Anika! ¡Anika, Anika, Anika, Anika! ¡Feliz cumpleaños! Sí, un momento, un momento Un momento con Anika Que le voy a poner Su manzana ¿Dónde está la manzana? ¿Dónde está la manzana? Aquí, aquí Señoras y señores Estamos de fiesta Porque cumpleaños Anika ¡Feliz cumpleaños! ¡Anika! ¡Feliz cumpleaños! No te voy a poner ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que tengas un buen año, única. Pórtate bien, estudia, dedícate a lo que quieras conseguir, ¿vale? Corazón. Eres la dueña de tu tiempo, eres la dueña de tu historia, eres la creadora de tu realidad. Así que a por ellos, Anika, que tienes un meñito más. Vale, mi amor, guiérate, 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 guiérate. Mira, ¿qué tengo por aquí? Esto es una carterita de muñeca, mira. Una carterita chula, ¿vale? Mira qué chula la carterita. Así que te la voy a tocar con un plástico duro para que, a ver si te gusta cómo suena. Pai de limo, 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 gracias, pai de limo. Hola, diana, 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 diana. ¿Esta carterita la quieres? Es una carterita chula, mira. Mira cómo se abre, mira. A ver cómo se abría. Ah, sí se abre, ve. Ah, se abre por aquí. Por aquí, mira. Tachán. Tachán, tachán, tachán. Y aquí sabe lo que tiene. Tiene un botecito. Para echar perfume. Lo llevas en el bolso. Y te echa tu perfume. Tienes que llenarlo con tu perfume favorito. Hola, canela, 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 conelo, 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 conelo. Mira. Tu perfume favorito. Y lo llevas en tu bolso. Así, mira. Vamos a taparlo. A ver. ¿Viste? Hola, ¿cómo estás, Ata, 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 Ata? Bueno, os voy a contar que me he hecho una cuenta Patreon. ¿Vale? Así que si queréis ser mis mecenas, mecenas, en la cuenta patreon.com barra mercedex, tenéis la posibilidad de ser mis mecenas, de apuntarte. ¿Vale, corazón? Así que, mercedex, o sea, patreon.com barra mercedex. Y ahí tienes la posibilidad de colaborar conmigo. Y vas a tener ventajas fantásticas porque te voy a grabar tu trigger name y te lo voy a enviar por email para que lo tengas en tu casita y tú vas a elegir el detonante. Lo vas a tener guardado, grabado para ti personalmente. Así que ya lo sabes, en patreon.com barra mercedex tienes la posibilidad de apoyar mi trabajo. Porque aparte de ser así como soy, puedo ser una gran asemerista, es un poco mi sueño, ¿sabes? Ahora... ¡Lolipop! 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 Vamos a terminar con espuma, ¿vale? Vamos a terminar el live. Voy a hacer una... Bueno, cuando llegue a los 3 millones, vamos a hacer una... Vamos a disparar algo y yo se lo mandaré a vuestra casa, ¿vale? Vamos a hacer un sorteo interesante. Así que ya podéis compartir mi contenido, ¿eh? Ya podéis darle me gusta y compartir sobre todo mi contenido. Con que le deis a copiar. Y listo, ya cuenta, ¿vale, corazones? ¡Lolipop! 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 Así que ya podéis ir haciendo las ilusiones. Voy a hacer un sorteo guay, ¿vale? Para mandarle a vuestra casa. Me voy a tener que dar toda la dirección para que yo se lo mande a vuestra casa, ¿vale? Es un tema personal. ¡Lolipop! 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 A ver este Ah, también puedo hacer este sonido A ver, a ver De comida ¿Has pensado en hacer? Tengo dos, tengo dos de comida En Youtube tengo dos de comida Así que, bueno, yo no sé cuándo haré el tercero Pero, además, es de mi comida cotidiana ¿Sabes? Tampoco Tampoco son especiales Clara, Clara, Clara Cuidado Tarak 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 Eh Bruno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 xbox xbox si este porque yo tengo uno de los antiguos hice un video para youtube de los antiguos y ahora me he comprado uno nuevo porque me he comprado un pc nuevo hola 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 sante sante gracias gracias a la espuma vamos a terminar con la espuma te lo había prometido es verdad es verdad lo que pasa es que no la encuentro mira 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 no 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 ahora no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues espero el próximo día, así que os voy a grabar un pequeño vídeo ahora, ¿vale? Para invitarme a la próxima, el domingo, a las 10. Hola amor, ¿te gustan mis directos? Además lo voy a hacer así ahora, ¿eh? Así. Hola amor, ¿te gustan mis directos? Pues te invito a este domingo, a las 10 de la noche. A mi, live, The TikTok. Nicole. Me encanta ver los ahí. ¿Quieres que te diga una cosa? 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 Gracias. 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 Gracias.